Una nueva movilización de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto en el centro de la Ciudad de La Paz. Un grupo de manifestantes, como se observa en estas imágenes, intentaron ingresar por la fuerza al canal estatal. La movilización que inició más temprano desde la iglesia de San Francisco, con signos de cruces, protagonizó un enfrentamiento verbal con otro grupo de vecinos que se movilizaron por el centro paseño. Todos liderados por el dirigente Jesús Vera, a quienes se les acusó de la siguiente manera. ¡Fujo! 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 Las movilizaciones continuarán, afirma el sector de Lupea. El jueves llegaría a La Paz, la marcha que partió desde Patacamaia. Y seguramente han partido y están en camino a Calamarca. Entonces esto va a seguir, va a continuar esta marcha. ¿Cuándo va a llegar a La Paz? Estamos en condiciones normales, nos dicen que normalmente se llega en seis días, pero ahí eran apresurados del plazo. Yo me imagino que el día jueves llegan aquí a La Paz. Un presupuesto económico concordante con la situación económica del país, pero también concordante con la situación de la misma universidad de 70 millones de bolivianos que ha sido garantizado mediante una ley que ya ha sido promulgada. Entonces en el marco del cumplimiento por parte de nuestro gobierno ese compromiso económico es que una vez más nosotros como gobierno convocamos al diálogo a las autoridades de la UPEA. De esa manera la ministra de comunicación convocó nuevamente al diálogo a las autoridades de la Universidad Pública del Alto y lamentó el rechazo a los 70 millones de bolivianos adicionales a su presupuesto. Sus docentes, sus autoridades han percibido sus salarios a pesar de que no han estado trabajando, no han estado impartiendo educación como corresponde. Y eso nos hace ver que las autoridades de esta universidad han priorizado un activismo político en desmedro de la propia educación de esta universidad. Nosotros como gobierno nacional hemos planteado de que esta universidad se someta en el marco de su autonomía a una auditoría académica que pueda revisar qué es lo que está pasando en materia de educación pero también económica que pueda, reitero, en el marco de su propia autonomía ver qué es lo que está pasando en torno al manejo de su economía. Cabe recordar que la última asamblea de la Universidad Pública del Alto ha ratificado primero rechazar los 70 millones, segundo ratifican el pedido de la modificación de la ley 195 en cuanto a su porcentaje, dejando de lado la auditoría académica. Nos preocupa mucho el tema de la formación dentro de la universidad. Sabemos que hay un estudiante de la universidad que está en huelga, en una inédita huelga por la cantidad de días que lleva, creo que hasta superior a la huelga de Gandhi. Nos llama mucho la atención porque, por información de ustedes mismos, sería un estudiante que ha sido parte de los fundadores de la UPEA, que lleva alrededor de 18 años estudiando, y no nos parece eso correcto, no nos parece coherente además, que una casa de estudios superiores pública tenga que sustentar los estudios durante 18 años de una o más personas.